No te sigas embutiendo, la figura estás perdiendo Todos me quieren criticar, la cuarentena me ha hecho engordar Todo el día estoy durmiendo, si despierto estoy comiendo Hice ejercicio y al final, fregué mi pierna y ocho kilos más Y la culpa es del refresco que como y luego me acuesto Pero en mis fotos me veo bien, me pongo filtros y me veo al cien Sal, la culpa es de la sal, no estoy llorando solo me quito Además somos solo coca, la sal, aunque se caminar Tanto encierro te vuelve un pollo, pero yo ya estoy en el hoyo Y cuando trato de jugar pelota, yo soy la pelota Pues no me acomoda el ejercicio y menos competir Seré muy fit cuando abra el gym Quisiera cuidar mi cuerpo, pues como irá mal del cuerpo Siempre la dieta la empiezo bien, una semana y ya la regué Sal, la culpa es de la sal, no estoy gorda solo me quito Además somos solo coca, la sal, aunque se caminar Tanto encierro te vuelve un pollo, pero yo ya estoy en el hoyo Y la culpa es del refresco que como y luego me acuesto Baje dos kilos como me quito, va a acelerar y subiré otros diez Sal, la culpa es de la sal, no estoy gorda solo me quito Además somos solo coca, la sal, aunque se caminar Tanto encierro te vuelve un pollo, pero yo ya estoy en el hoyo La verdad hoy si me pase, esto arde y no se porque Ya que abran los gyms, aunque sea pa' Pero